Ahí está. Bueno, Ángel, primero agradecerte nuevamente por la nota del año pasado. El año pasado venías con Drácula, una obra que a la gente le encantó, a Rosario le encanta y que cada vez que viene llega cualquier función que tenga. Pero ven con una nueva propuesta, como me había dicho Silvian el año pasado, una propuesta donde se lo puede ver a Juan Rodó en otro aspecto y donde se puede ver otro tipo de obra. ¿Cómo lo sienten ustedes a este nuevo emprendimiento o a esta nueva obra? Mirá, siempre hacer algo diferente implica un riesgo. Y cuando también haces que otras áreas empiecen a intervenir, áreas que no conocés o que al menos desconocés como magia, como lo que es particularmente la magia en la obra, son áreas que, bueno, que se van incorporando y que, digamos, que uno se va adaptando y va teniendo cada vez más complicaciones el armado de todo. No complicaciones, sino que, bueno, que es justo que todo suceda en el momento que corresponde. Y la verdad que todo el proceso fue un proceso muy, muy lindo de imaginarlo. ¿Cómo imaginamos esto? Sabes que cada obra es un año, que estamos un año, y ese año yo lo disfruto muchísimo de todo lo que es la creación del producto, hasta que se estrena. Y ya que se estrena ya, ahí corre la suerte de gustar más o gustar menos. Yo siento que Excalibur es la evolución. La evolución de lo que nosotros queremos hacer a partir de ahora, que es involucrar, como te conté antes, otras áreas que aporten a la historia. En este caso, bueno, como Merlín es mago, Juan Rodó en Carna Merlín, en Buenos Aires hicimos varios trucos de magia, que se van a ver acá también, por supuesto, pero digamos que hubo un entrenamiento para que eso ocurra, hay trucos que maneja la gente especializada que viaja, y esos trucos yo sé que la gente hoy, bueno, la gente cuando vea la obra le va a impactar. Le va a impactar porque son cosas que únicamente se ven afuera. Pero eso todo tiene que ver con... Ojo, ningún truco de magia se ha visto en un mago, porque no es un truco convencional, es un truco que tiene que ver con las necesidades de la obra, eso es lo interesante también. Entonces, bueno, hemos investigado mucho, nos hemos divertido mucho, hemos llorado mucho también, porque la obra tiene un final que es muy emocionante, pero muy emocionante, y todavía hoy recuerdo cuando le hice escuchar el final a Pepito, donde ya habíamos definido qué iba a pasar, pero donde le hice escuchar la música, entonces él vio todo, porque si tenemos una facilidad y una comunión entre nosotros, es justamente ver sobre el escenario lo mismo, y eso es muy lindo porque uno puede confiar en el otro. Sabés que cuando dos personas sienten lo mismo, es muy fácil, transcurre muy fácil. Por eso Pepe siempre dice que yo le hice la vida fácil, pero yo podría decirte al revés, que él me hizo la vida muy fácil también, porque yo siempre fui un músico emprendedor, no fui un músico de ponerle letra, de ponerle música a una letra. No es que Pepe me da las letras y yo le pongo música, eso sería como un trabajo para mí, eso no me gusta, yo siempre fui creativo en ese aspecto, en proponer, y si esta escena hacemos que pase tal cosa, y esto, que lo otro, entonces por eso, si bien hay un director que es lo que se viene en los libros, siempre lo armamos entre los dos, si ha sido siempre así, o al menos hay sugerencias, como él también me sugiere música, y dice no, mira, este clima no me gusta, a ver, buscá por otro lado, y la verdad que nos hemos llevado siempre muy bien. Así es la co-dirección musical con tu hijo nuevamente, y por Twitter se lo lee, estaba muy entusiasmado, previa al estreno de esta obra, ¿cómo lo está viviendo hoy que la tiene encima? La vive. Bueno, Damián tiene 23 años, dirigió por primera vez el año pasado, y nada más y nada menos que Drácula, y todo este proceso lo estamos moviendo muy bien, pero es muy emocionante, emocionante porque, imagínate que Damián prácticamente nació con Drácula, nació dos años antes que Drácula, y él venía a Luna Park, y siempre cuenta que, bueno, era así, el saludo final, que era una locura, con la gente aplaudía de pie, era una cosa de lo otro, él siempre se agarraba mi pantalón, yo estaba dirigiendo en Luna Park, y él se metía ahí, porque era chiquito, y me agarraba mi pantalón, es una cosa de mucho amor, entonces, si lo hubiese podido escribir en un libro, hubiese escrito esta historia, compartir con él hoy, lo que es la dirección musical, y compartir, compartir los momentos que estamos juntos, que vemos como, como hacer las cosas, es un proceso soñado, increíble, donde, bueno, lo que prima es, sí, el amor que nos tenemos, es así. Si bien, Excalibur es una, es una historia conocida, atrás de esa historia, hay un mensaje muy especial, de luchar por los sueños que tiene uno, de nunca darse por vencido, ¿lo pensaron desde ese punto de vista, a poner la historia, en base a eso, o creó como mensaje final, si se dio en cuenta y se dio en cuenta? No, no, absolutamente, fue pensado así, el símbolo de la espada, la espada es eso, es el logro, es, es, no, lo que dijiste vos, es, poner una meta, y ser fiel a esa meta, entonces, lo que pasa que lo atractivo de eso, es que, la espada, únicamente la puede tener alguien, la puede sacar alguien que sea, bueno de corazón, alguien que sea noble, entonces, quienes han intentado, bueno, en la historia, quienes intentan, lamentablemente, bueno, mueren, en el intento, entonces, el desenlace, bueno, ahí estamos cerca del desenlace a la historia, pero el desenlace pasa por otro lado también, la espada es una, uno de los símbolos, pero hay otro, que es, que habla de la vida, bueno, y la vida después de la muerte, o como quieras llamarlo, lo que sucede después de la, la esperanza de lo que sucede después de la muerte, en eso, Merlin, hace, una reflexión final, que es muy interesante, y que seguramente la gente va a pensar mucho. Según tu punto de vista, ¿con qué obra se va a encontrar el público de Rosario? Se va a encontrar con, se va a encontrar con un musical, que tiene todos los condimentos como para que le guste, humor, números de producción, música, que tiene mucha innovación en cuanto a lo rítmico, he jugado mucho con ritmos, tiene las áreas, que a mí me, que me gustan, que tienen que ver con, con la música que más me representa, tal vez, al estilo de las áreas de ópera, pero, pero bueno, eso es una mezcla, que, que siempre me da rosa todo, y que me ha, ha hecho que ese sea nuestro estilo, ¿no? La mezcla justamente del estilo de nuestros cantantes, son la mayoría líricos, empezando por Juan Rodó, eso no se ve mucho en un musical, en los musicales son todos cantantes, la mayoría son cantantes populares, por eso, tenemos nuestra, nuestra forma de ver las cosas, y creo que se van a encontrar con una historia que es, muy hermosa, muy para disfrutar, con una puesta de luces, increíble, con un vestuario también muy novedoso, y con, bueno, con mucho talento sobre el escenario. Muchísimas gracias. Gracias.